¡Suscríbete al canal! Bueno, doy paso a Gerardo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo hacemos con las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un gusto poder venir a presentarles, contarles un poquito lo que hacemos en esta investigación y también en el marco del trabajo. Yo soy economista, soy investigador del GERAL de la Fundación Mediterránea, así que bueno, hay más que nada en realidad esta parte de la charla probablemente hable más de algunas cosas que tienen que ver con algunas cuestiones más macro, por decirlo de alguna manera, temas de... Pero enfocado particularmente sobre algunos grupos poblacionales típicamente vulnerables, con algunos problemas generales de inserción laboral, de inserción social, como puede pasar con el tema de los jóvenes. Y bueno, y algunas características de lo grande, digamos, del mercado laboral, características fundamentales de cómo estamos y qué puede pasar. Lo primero con lo que siempre nos parece interesante arrancar es lo que sería la caracterización de la población respecto al mundo del trabajo. Es decir, de un total de 41 millones de habitantes que tenemos en Argentina, más de la mitad son considerados como población económicamente inactiva. Este es un conjunto bastante heterogéneo, tiene entre jubilados, niños, amas de casa, discapacitados, la verdad que es muy variado. Y por otro lado, en lo que sería la población activa, donde aparecen las dos grandes figuras que componen nuestra fuerza laboral, particularmente tenemos a los ocupados, que son 17 millones de personas, y personas desocupadas, que en Argentina, al menos la medición oficial, nos indica que serían 1.300.000 personas. Dentro de los ocupados, particularmente el conjunto más grande, típicamente como sucede en casi todos los países del mundo, es el segmento asalariado. 13 millones de los 17 son asalariados, y bueno, también algunos patrones, cuentapropistas, un segmento bastante heterogéneo también. Ahí hay mucho de cuentapropismo profesional, como puede ser un contador público, por ejemplo, que lleva los libros contables de varias empresas, pero también cuentapropismo de baja retribución, de baja productividad, y que típicamente pueden caer en condición de pobreza. Y dentro de los asalariados también tenemos problemas laborales, particularmente el ejemplo más conocido son aquellos asalariados no registrados, en negro, serían un poco más de 4 millones de asalariados en esta condición. Entonces, si uno suma todas las personas que tienen algún tipo de inconveniente laboral, sea por estar empleado en un empleo en negro o un empleo precarizado por alguna de las vías, sobre todo dentro del cuentapropismo, más 1.300.000 desocupados, y también este caso que ha sido toda una novedad reciente de la Argentina, cuando se ha venido deteniendo en los últimos años la economía, 800.000 personas, 800.000 personas, lo repito, se retiraron del mundo del trabajo, pero no por acceder a una previsión social, a una jubilación, o por pasar al estudio, sino más bien por lo que se llama el efecto de los desalentados, el desempleo oculto, o personas que no consiguen oportunidades laborales, y entonces desisten en su búsqueda de empleo, con lo cual dejan de figurar en la encuesta como desocupados, y pasan a aparecer directamente como una persona inactiva laboralmente. En suma, esto serían poco más de 9 millones de personas, la verdad que es un desafío importante, sobre todo por la importancia que tiene el mundo del trabajo en la economía familiar. A mí esta filmina que sigue, me parece que es muy gráfica y muy representativa de la importancia que tiene el trabajo para, de alguna manera, lo que tenemos que hacer, digamos, si uno quiere movilidad social y progreso económico de un país, y desarrollo económico desde luego. Acá puntualmente lo que tenemos son 5 grupos en los cuales se ha dividido la población, del 1 al 5, son los quintiles, digamos, de la distribución del ingreso, donde los que están dentro del grupo 1, en el grupo 1 sería el 20% de la población más pobre, con menos recursos. Y ahora lo que se encuentra es que, en casi todos los casos, de cada 10 pesos del ingreso de la economía familiar, 6 o 7 provienen del empleo. Y particularmente, en los estratos más bajos, todo esto, lo que sería la barra roja, serían empleos informales, digamos, ingresos, que obviamente, ¿de dónde provienen los ingresos de este hogar? Provienen más que nada de ingresos provenientes de la informalidad, empleos precarios, y fíjense que es muy poquito lo que representa la ayuda social. Uno a veces pensaría que la ayuda social es más importante, en realidad, en el promedio de este 20% de hogares más pobres, es uno de cada 10 pesos de la economía familiar, con lo cual la cuestión laboral es central. Algunos indicadores claves de cómo nos ha ido en los últimos años. El primero, el salario real, es decir, la cantidad de billetes que percibe una persona por mes, dividido la evolución del nivel de precio, la inflación. Bueno, uno se encuentra que en los últimos años ha caído el poder de compra, es decir, se ha deteriorado el salario real de estas personas. Otro dato bastante importante es que el empleo privado ha dejado de crecer ya hace varios años, y no solo dejó de crecer, sino que en algunos sectores hubo destrucción de puestos de empleo, sobre todo la industria, algunas actividades bastante más comprometidas, con lo cual es también una de las cuentas que queda pendiente. Y a nivel de desempleo, la tasa de desempleo del 7%, desconocida, se escucha bastante la información oficial, pero si uno incorporaría esas 800.000 personas que se retiraron, que serían parte del llamado desempleo oculto, la tasa de desempleo podría llegar al 12%, con lo cual sería un antecedente bastante más negativo. Lo mismo respecto de la tasa de pobreza, que desde el año 2006 no logra bajar, no logra perforar un piso que alcanza uno de cada cuatro habitantes, es decir, las condiciones sociales son bastante deficientes, y al menos en estos aspectos no hemos logrado muchos progresos. Bueno, vamos a hablar particularmente de grupos vulnerables, nosotros nos vamos a concentrar en uno, que son los jóvenes, para decir tres cosas, básicamente, de los inconvenientes que pueden tener los jóvenes en torno a la movilidad social y a la inserción en el empleo y en la vida social. Lo primero de ellos es que cada vez tenemos más jóvenes de los llamados jóvenes Nini. No sé si han escuchado el término, en algunos casos se dice que es algo estigmatizante, podría ser estigmatizante como lo que sería la medición del índice de pobreza, según nuestro ministro de Economía, pero en definitiva es importante un dato que es clave y conocerlo para saber hacia dónde vamos a enfocar la política pública. Es decir, hoy tenemos, nosotros tomamos en este caso, los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años de edad, particularmente los 18 años, porque es la edad en la cual uno espera que ya sea la edad de haber culminado con los estudios de nivel medio, la secundaria, y uno se encuentra que tiene hoy en día 900.000 jóvenes en esta condición, pero que la proporción respecto del total de jóvenes entre estas edades es mayor a la que había en el año 2003. Con lo cual, pese a haber transitado en varios de estos años por crecimiento económico, en lo que en economía hablamos como el crecimiento del PBI, parece que los jóvenes no han logrado aprovechar esta situación. Lo segundo es que tenemos también una tasa de desempleo juvenil bastante alta, dos veces y media sería más o menos la tasa de desempleo general, con lo cual a los 900.000 jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo los ninis, hay que sumarle más de 500.000 jóvenes desocupados, que están buscando empleo pero que no lo consiguen, y nos propusimos ver cómo le iba a los jóvenes que efectivamente conseguían un empleo, con lo cual los resultados que nos encontramos son los que ustedes pueden ver ahí. Que un poco lo que dice ese gráfico es que de cada 10 jóvenes que consiguen un empleo, en 6 de esos, el empleo que consiguen es precario o informal o de deficiente calidad, retribución y demás. Es decir, la calidad de los empleos que logran acceder los jóvenes tampoco es la mejor, entonces acá tendríamos casi 1.300.000 jóvenes más, sumando un poco los tres tipos de problemas o inconvenientes sociales que uno tendría, diría, bueno, tenemos 900.000 jóvenes que están fuera de todo, no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, un millón, perdón, 500.000 jóvenes desocupados y un millón 300.000 jóvenes que están en un empleo de baja calidad. Con lo cual, eso da un total de 2.600.000 jóvenes que si uno lo compara respecto del total, son poquito más de la mitad. Entonces, por lo menos la mitad de los jóvenes tienen alguno de estos inconvenientes en la Argentina. O están fuera de todo, o son desocupados, o el empleo que consiguieron es de calidad eficiente, precaria. Eso me parece que son tres firminas que resumen bastante la cuestión. Y mirando un poquito este trabajo, dijimos, bueno, vamos a ver del otro lado, a ver qué es lo que pasa y qué es lo que buscan entonces las empresas de los jóvenes. Y ahí hicimos una encuesta a empresas de la provincia de Córdoba, que son 330 empresas que tomamos, tiene representatividad, digamos, en lo que sería la estructura productiva de la provincia. Y además tiene representatividad provincial, con lo cual es algo que creo que es interesante. Bueno, y acá traje tres preguntas de las que me parece que son las más llamativas de qué es lo que buscan las empresas de los jóvenes. La primera es, digamos, se le preguntaba a la empresa para que completara, digamos, la frase, ¿sí? De inmediato contrataría un joven que... Y entre las tres opciones que ustedes pueden ver ahí en pantalla, lo que resultó menos importante para las empresas es que el joven ya tenga las capacidades que de alguna manera la empresa le requería al momento de contratarlo, ¿sí? Fíjense que lo más importante probablemente es que tenga, salvo la honestidad, que una vez dando esta charla me dijeron no es una habilidad blanda, lo cual es cierto, ¿sí? Salvo la honestidad, las otras cosas son todas habilidades blandas o habilidades socioemocionales que por ahí pueden ser mucho más importantes, al menos del perfil de la empresa, que el hecho de que el joven ya esté preparado en el rol que le van a querer hacer asumir en la empresa. Después le preguntamos qué era lo peor que ellos veían en los jóvenes, ¿sí? Es decir, qué cosas eran las que le causaban mayor desagrado. Y ahí nos encontramos de vuelta con la misma conclusión, ¿sí? Problemas de habilidades blandas, irresponsabilidad, falta de compromiso, fundamentalmente. Y recién después aparece el hecho de que probablemente tuvieran alguna baja capacitación o algún problema que pudiera provenir, si se quiere, más bien con los contenidos, digamos, de la escuela o del mundo de donde vinieran. Este resultado también es coincidente con lo que habla la evidencia internacional, ¿sí? Ese sería el orden también de importancia. Y por último, también para dar el mensaje positivo, no quedarnos con los argumentos de la respuesta de lo que serían las cuestiones pesimistas, le preguntamos qué cosas valoraban, ¿sí? De los jóvenes, cuáles eran las características más importantes que veían en un joven al momento de hacer una contratación de un nuevo trabajador. Y pusimos argumentos que típicamente por ahí son aducidos para decir, bueno, las empresas pueden buscar jóvenes por esto, como ser la menor pretensión salarial, el hecho de que los jóvenes típicamente pueden exigir menos condiciones laborales porque probablemente están empezando y quieren tener alguna experiencia. Y la verdad que los resultados nos dieron a la inversa, ¿sí? O sea, los resultados nos dieron el sentido de que lo que más valoran las empresas de los jóvenes es particularmente lo que estos tienen por el solo hecho de ser jóvenes, ¿sí? Son características típicas de este segmento, que es que tienen mucha capacidad de aprendizaje, son personas que no tienen mañas, dominan la tecnología, son flexibles para trabajar. Es decir, argumentos bastante apropiados e interesantes, digamos, que es lo que de alguna manera las empresas van a buscar. Por último, un mensaje, ¿sí? Porque nosotros hablamos un poquito de las características de los jóvenes y los problemas típicos que andan dando vuelta. Hablamos rápidamente de algunos de los resultados que nosotros nos encontramos por el lado de las empresas. Pero qué es lo que se puede hacer también desde el Estado, a nivel de política pública, y a nivel de evaluación de política pública, de los resultados que puede dar algún programa de empleo, algún programa de entrenamiento juvenil, etc. Entonces, ahí nos encontramos con una tendencia que, gracias a Dios, de a poco va llegando a Argentina y a Latinoamérica, que es hacer evaluaciones de impacto de los programas a través de mirar el logro o el cumplimiento de los objetivos que tienen estos programas, y no quedarnos simplemente con mirar los instrumentos. O sea, para un político es muy tentador hablar de cuánto instrumento otorgaron, es decir, distribuimos tantos millones de vacunas a lo largo de todo el país. Y eso, la verdad, que no habla de la efectividad que tuvo la política para el logro, digamos, de la problemática que haya pretendido atacar. Entonces, la verdad que es muy alentador ver que poco a poco aparecen políticas públicas en Latinoamérica y en Argentina, y en Córdoba, que se van evaluando por objetivo. En esto, ahí es donde entra la parte del título que yo les puse, que es necesario un esfuerzo interdisciplinario, y acá un poco los economistas y la gente que se dedica a cuestiones de técnicas estadísticas, econométricas y demás, tienen que venir a pedirle un poco de ayuda a todos ustedes, que es cómo hacer para evaluar si el joven, de alguna manera, logró cambiar algo en esas cosas que ustedes ven ahí. Es decir, cómo hacemos para medir si mejoró la empleabilidad, si alivió un poco el problema de tener su currículum vacío, ese problema típico del cual se habla, cómo mejoró o no su capacidad de conseguir un empleo formal, qué pasó con las habilidades blandas, cómo lo medimos al impacto que haya tenido la política, digamos, luego de haber transitado el joven por ese programa. Por ejemplo, acá les estoy planteando el caso de un entrenamiento juvenil, como se hizo recientemente el año pasado, no sé si ustedes pudieron enterarse, hubo una evaluación de impacto del programa Primer Paso en Córdoba, que bueno, la verdad que dio bastante interesante los resultados, en materia sobre todo de empleabilidad y formalización, donde los que más se habían beneficiado eran aquellos jóvenes que venían de los entornos más humildes, de los barrios más pobres, de los hogares con menores ingresos y demás. Es decir, hace falta un poquito de hacer un esfuerzo interdisciplinario por hacer una buena evaluación que resulte válida y que traiga los resultados deseados para ver si las políticas tienen o no efecto. Y por otro lado hace falta también que nos pongamos de acuerdo en la gestión y en la generación de la política acerca de los instrumentos que vamos a usar y que estos instrumentos no generen incentivos que no queramos, o que no nos guste, que se generen. Porque puede pasar, uno desarrolla una política, cree que determinados instrumentos van a funcionar muy bien, probablemente en algunos aspectos lo haga, pero probablemente genere otro tipo de inconvenientes, por otro lado, como cuando uno toma un remedio y hay alguna contraindicación que te puede suceder. Y acá, solo para cerrar con dos ejemplos de un programa que es bien conocido y difundido, que es la Asignación Universal por Hijo. Este es un programa que ya, como se practica desde el año 2009, tenemos ya alguna posibilidad de hacer algunas evaluaciones de impacto, ya las hay, hay evaluaciones experimentales y no experimentales también. Y acá les planteo solo dos trabajos, bueno, este efecto lo ven en dos artículos distintos. Uno, el hecho de que por ahí, por ejemplo, este programa puede generar algún desincentivo a la formalización de la persona, sobre todo en las personas que son beneficiarios del programa y que pueden estar muy cerquita de probablemente conseguir un empleo formal. Es decir, esto no ocurre con las poblaciones más vulnerables, pero sí sucede, ¿sí? Se encuentra un efecto probable de reducir la probabilidad de formalizarse en las poblaciones que están ahí cerquita de conseguir un empleo formal y que la movilidad se pudiera dar por ese lado. Y por otro lado, este es un trabajo más reciente, es un trabajo que se está por publicar este año y se va a presentar este año en unas jornadas de la Asociación Argentina de Economía Política, este año son emisiones, ¿sí? De paso, si les interesa pueden ir a verlas. Entonces, que encontraron algo que es también bastante más discutido y polémico, por así decirlo, que es que tiene un impacto sobre el tema de la natalidad, ¿sí? Probablemente no en la decisión de tener un hijo a costa del programa, ¿sí? Pero sí en la decisión del hogar cuando ya tienen al menos un hijo, bueno, puede haber algunos efectos, sobre todo en mujeres y en jóvenes, ¿sí? Cuando en hogares monopaternales, donde la mujer es la que de alguna manera está sola, por así decirlo, como sostén del hogar, ahí en esos casos se encontró ahí un efecto probable sobre la natalidad. Es decir, hay que cuidar este tipo de incentivos al momento de desarrollar una política. Si de alguna manera estas cosas no queremos que pasen, bueno, hace falta también un desafío, hay un desafío interdisciplinario para, de alguna manera, hacer una política bien lograda que minimice este tipo de cuestiones. Bueno, muchas gracias. La verdad que un gusto grande estar acá con ustedes. Así que, bueno, cualquier cosa quedamos a disposición. Gracias. 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 Gracias.